Igual que la pandemia en un primer momento pudo cogernos de improviso y pudo hacer que no tuviéramos los medios suficientes, lo que no podía ser es que a lo largo de estos meses no trabajáramos en paralelo tanto en bajar la famosa curva que acabó bajando, aunque está subiendo al número de contagios, como sobre todo en segundo lugar estar mejor preparados para cualquier eventualidad que se pudiera producir. Una de las conclusiones desde luego que extrajimos desde el primer momento es que debíamos tener un sistema de emergencias diseñado y sobre todo preparado para poder acometer cualquier escenario que se pueda producir en cualquier momento. Ese fue el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y una de las manifestaciones de ese compromiso es este almacén estratégico de reserva de materiales suficientes para poder acometer cualquier situación que se pueda producir. Estamos hablando de 25 millones de mascarillas quirúrgicas, de medio millón de mascarillas FPP2 quirúrgicas, un millón de mascarillas FPP2, más de 5 millones de geles hidroalcohólicos de distintas composiciones o también, por supuesto, más de 5 millones de guantes, así como otro tipo de material de protección, junto con tres PCRs que siendo la primera administración en España que tuvimos la capacidad de hacerlo de forma generalizada entre todo nuestro personal y especialmente todo aquel personal que estaba poniendo incluso en peligro su integridad física por ayudar a los demás. Nosotros entendimos que debíamos asumir el compromiso inmediato de poder proporcionar esos test. En estos momentos tenemos en reserva unos 100.000 test PCR, aparte de test o miles de test serológicos, que nos permiten, como digo, ser la primera administración que lo hizo de manera generalizada, pero también en este momento ser una administración responsable con sus empleados, con el personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y poder seguir realizando de forma continua test PCR a todas aquellas personas que lo necesiten.